Y aquí estamos en LEGO Marvel Los Vengadores ¿Y qué vamos a conseguir ahora? Pues el ladrillo rojo detallado de la lista La ubicación, la parte B Los personajes principales para conseguir todos los ladrillos rojos son Visión y Ultron Recordar que todo esto va por partes A partir de ahora subiré cada ladrillo rojo en un nuevo vídeo Aquí estamos en la zona principal Después de haber machacado a un par de enemigos Subimos ¿Y qué tenemos que hacer? Pues encontrar al coleccionista Sin él no podríamos conseguir el ladrillo rojo ¿Y qué haces tú en un sitio como este? No pensaba que esta fuera tu escena ¿Qué, por qué estoy yo aquí? Pues para coleccionar, obviamente Acordamos un intercambio Pero parece que el varón Strucker no está disponible Si te las apañas para obtener su monóculo Estaré encantado de hacer negocios contigo Cuando finalice lo que nos tiene que decir Vamos a buscar el objeto que él le está deseando Recordar, ahora me centraré en los ladrillos rojos Y ya más tarde los mini keys Salvar a Starly, etcétera, etcétera Metimos por aquí, nos infiltramos Tocamos la computadora Ya que Visión puede hacer muchas cosas en el juego Fíjense en el código que aparece en verde Y es el que tenemos que Poner Se nos va a abrir un almacén Así que vamos a entrar ahí dentro y destrozarlo todo Voy a seguir en contra del objeto que tanto el coleccionista nos pide Del coleccionista no voy a hablar de momento Lo vamos a hacer una vez lo tengamos desbloqueados Y es lo que pienso hacer de cada uno de los personajes Como en el vídeo anterior De los personajes que desbloqueamos después del modo historia Si se desbloquea algún personaje con los ladrillos rojos al final Sorpresa, sorpresa Puede que no, puede que sí Hablaré exclusivamente de él Por supuesto Cuando lo consigamos Una vez tengamos el objeto Se lo entregamos Y listo Ya tendríamos el primer ladrillo rojo conseguido Aunque en realidad es el piezas por dos Segundo ladrillo Ya que el primero lo tenemos por defecto en el juego Para que comprueben de lo que estoy hablando Nos vamos a ir exactamente a donde tenéis que comprar los ladrillos rojos Y solo va a estar incluido en este vídeo Así que los demás Si no lo tenéis Yo lo recordaré de todas maneras Para que sepan que tenéis que venir aquí Si no sabéis la ubicación de donde tenéis que comprar los ladrillos Ladrillos rojos Importante Nos vamos aquí al vórtice Y una vez dentro de la sala del coleccionista Nos venimos aquí al centro Y como podéis comprobar El primer ladrillo Lo tenemos Si o si Este sería el piezas por dos Y este imán de piezas Que es el que viene por defecto El piezas por dos Cuesta Un millón Ya lo tengo comprado Y para activarlo Vamos a extras Aquí tenemos este por defecto Lo podemos activar Y piezas por dos Activado también Y los multiplicadores de moneda Serán dos veces Su valor Y esto es todo No olviden suscribiros Darle like Comentar Visitar el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas